Si es que en época de exámenes parece que no hay tiempo ni para respirar. Por eso os traigo esta rutina de 7 minutos para que no os quite tiempo para estudiar y podáis darle caña en menos de 7 minutos. Y es que aunque parezca que no, estos 7 minutos de ejercicio nos van a ayudar muchísimo para desconectar, para relajarnos, para mandar a tomar por saco todo ese estrés que tenemos, incluso para concentrarnos más y estudiar mejor. Así que chicos y chicas, haced esta rutina todos los días al menos una vez. Si queréis hacerlo más veces podéis hacerlo más veces y luego a seguir estudiando a tope. Pues vamos a empezar, ya veréis que fácil, no hay que irse a ningún sitio aquí al lado de la mesa de estudio donde hincamos los codos, pero cogemos los libros y los quitamos para afuera porque no los vamos a usar. La mesa sí, pero los libros no, que hay que desconectar un poquito. Así que, vámonos mentalizando. 5 segundos y empezamos. Va, empezamos con jumping jacks. Vamos, 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 vamos. Va, venga, vamos ahí estos jumping jacks. Venga, vamos a hacer varios ejercicios diferentes. 20 segundos, 10 descanso. 20 ejercicios, 10 descanso. Y así, en 7 minutos, nos ponemos en forma y seguimos estudiando. Hay que sacar, bueno, hay que probar. Y luego ya si aprobamos, sacar buenas notas, pero sobre todo a probar. Venga, va, va, va. Eso es. Descansamos 10 segundos y nos ponemos con las sentadillas. Va, venga. 5 segundetes. 4, 3, 2, 1. Sentadillas, va. Venga. Que hay que trabajar los muslos. Que hay que trabajar el culete, los glúteos. Que estamos ahí tantas horas sentados en la silla. Se nos va a quedar como una carpeta. Venga, vamos ahí. Vamos abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Venga, arriba. Abajo, arriba. Vamos ahí de tope. Eso es. 10 segunditos. Cuando digo de carpeta no me refiero a lo estético. Que ya sabéis que lo estético tampoco es tan importante. Me refiero que va a estar sin fuerza. Y es muy importante que tengamos fuerza las piernas. ¿Eh? Empezamos. Flexiones. Que se me olvida. Venga, vamos. Arriba. Vamos. Venga, arriba. Flexiones. Que no pueda. Pues vamos. Y apoyamos las rodillas. Va. Fuerte. Todas las que podamos. Y unos 20 segundos. Va. Venga. Vamos. Fuerte arriba. Fuerte arriba. Fuerte arriba. Fuerte arriba. Vale. Y una de regalo. Descanso. Es que ya hablo tanto que se me olvida que tenemos que seguir haciendo ejercicios. Rodillas arriba, chicos. Vámonos. Va. Venga. Vamos a ir. Este es de los buenos. Este es de los que cansa. Va. Va. Vamos, chicos. Ahí. Venga. Vamos fuerte. Eso es. Desconectando los libros. Vamos a trabajar un poco el cuerpo. Que si no se nos atrofia. Y luego estamos mal de salud. Venga. Seguimos ahí. Aguantamos. Ostras. Si ya estoy cansadete. Nos vamos a meter debajo de la mesa ahora. Y hacemos remo. Mira que sencillo. Cogemos aquí y subimos. Aquí y subimos. Aquí y subimos. Venga. Eso es. Fuerte arriba. Fuerte arriba. Vamos ahí. Aguantamos. Trabajando bien la espalda. Aguantamos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Una ya. Y ya está. Ostras. Cambiamos. ¿Qué toca ahora? Vale. Nos ponemos en el suelo boca arriba. Vamos a hacer un ejercicio para glúteos y para zona lumbar. Que es muy importante. Porque al estar tanto tiempo sentados. El glúteo pierde fuerza. Y la zona lumbar también. Y es muy importante que recuperen la fuerza. Para estar sanos, sanos. Venga. Vamos ahí. Eso es. Haciendo la extensión de cadera. Un poquito más. Un poquito más. Y seguimos. No da tiempo. No da tiempo a pensar. Ni a decir nada. Venga. Vamos a pasar ahora a dar puños de los buenos para desestresarnos. Va. Fuerte. Eso que me gusta a mí. Lo de. Vamos fuerte. Pensaba que tenemos ahí los libros delante. Venga fuerte. Vamos. Venga. Seguimos. Va. 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 Ostras. Ya me he emocionado. Pensaba que tenía ahí los libros de fisiología de la carrera. Venga. Ostras. Ostras. Venga. Tancadas con salto. Vamos para allá. Quien no pueda con salto, que las hagan sin salto. Yo estoy metiéndole caña en los ejercicios. Porque como son. Ostras. Ostras. Solo siete minutos. Pues tienen que ser cañeros. Aún me la pego. Basic, chicos. Es importante que la técnica esté siempre ahí bien correcta. Porque si no. Bueno, tampoco ha sido mucho. Pero. Madre mía. Madre mía. Volvemos a flexiones, chicos. Ostras. Va. Venga. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Como cansa. Como se nota. Que es corto pero intenso. Vamos. Venga. Venga. Un poquito más. Un poquito más. Aguantamos. Madre mía. Esto es el infierno, eh. Venga. Nos ponemos de pie. Y hacemos talones atrás. Madre mía. Es que no da tiempo. Va, chicos. Aguantamos. Hay que aguantar. Que ya estamos cerquita. Madre mía. Madre mía. Talones atrás. Arriba. Eso es. Ostras. 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 Va. Va. Un poquito más. Diez segundos de descanso. Que ya habéis sido el descanso. Nos metemos otra vez debajo de la mesa. Ya queda poquito, chicos. Esto es una rutina corta pero efectiva. No hay tiempo para hablar. Venga, arriba. Bueno, hablo yo porque si no. Nos podría guiar en el entrenamiento. Pero. Venga. Vamos hasta arriba. Abajo. Arriba. Venga, fuerte. Aguantamos ahí. Eso es. Importante este ejercicio. Para las tracciones. Eso es. Venga, arriba. Arriba. Ostras. Ostras. Ya queda poco. Ya queda poco. Venga, nos ponemos aquí. Vamos a hacer una plancha abdominal. Pero cuando suene. Hasta que no suene, no. Descansamos. Venga, vamos aquí. Eso es. Y aguantamos. Vamos aquí aguantando. Aguantando. Si queréis más intensidad. Levantáis un brazo. Levantáis el otro. Levantáis un pie. Levantáis el otro. Y así. Constantemente. Y si no, pues nos quedamos aquí. Que no se nos hunda el culete. Aquí. Con una tabla. Madre mía. Ostras. Ahora vienen los buenos. Dos últimos ejercicios de cardio. Para rematar la faena. Va. Empezamos. Preparados. Va. Venga. Sentaría con saltito. Sería una squat jump. Ostras. Ostras. Venga, vamos ahí. Venga, vamos. Vamos. Madre mía, qué cansancio. Madre mía. Ahora sí que me voy a quedar relajado para seguir estudiando. Ostras. Vamos ahí. Vamos ahí. Último ejercicio. Lo he puesto. Apuesta a mi elección. Puñetazos. Para mandar el estrés a tomar por saco. Preparados. ¿Listos? Va. Va. Venga, chicos. Va. 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 Vamos, chicos. Con rabia. Con rabia. Va. Va. Con rabia. Fuerte. Va. Va. Vamos. Un poquito más. Vamos. Va. Vamos. Una más. Y listo. Madre mía. Madre mía, qué siete minutos. Ostras. Ostras. Madre mía. Menudos siete minutos. Súper intensos. Ostras, eh. Madre mía. Recupero, eh. Recupero que si no me dan patatos aquí. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Esto va a venir de perlas para época de mis exámenes. De verdad, son siete minutos que se pasan. De esto que os metéis a Facebook y vais buscando algún post para reíros. Habéis podido hacer el entrenamiento. Y nos va a ayudar para relajarnos, para desconectar, para concentrarnos más con los exámenes. Así que hacedlo todos los días, por lo menos una vez. Si queréis hacerlo más veces, una por la mañana, otra por la tarde. Eso ya como dos veces. Pero por lo menos una vez al día, durante la época de exámenes, para no descuidaros sobre todo, no por la estética ni nada, que también obviamente ayuda. Si no para, no estar hechos en los cuerpos combros y obviamente que nuestra salud vaya peor. Porque si el cuerpo, si nuestro metabolismo, si nuestros músculos, si todo nuestro organismo en general está saludable, el coco va a estar mucho mejor. No es una opinión, es evidencia científica. La gente que hace ejercicio, si estudia algo, pues obviamente suele tener un rendimiento académico mejor. Así que vamos a ponernos las pilas y no dejar de lado el ejercicio, aunque sean 7 minutitos todos los días. Solo deciros que tengáis muchísima suerte en los exámenes, pero sobre todo que lo trabajéis duro porque aquí suerte es una cuestión más de trabajo. Así que de todas maneras, suerte y a tope chicos.